La oficina de suministros de la UCR decidió dar un giro a favor del ambiente. Desde el 2013 los funcionarios comenzaron a realizar pequeños cambios que se tradujeron en grandes avances en materia ambiental. Fue por esto que lograron obtener la bandera azul ecológica. Significa un compromiso más que un premio, es un compromiso con el medio ambiente, con el ambiente nos da muchísimas cosas y lo mínimo que nosotros podemos hacer por el ambiente es protegerlo. No se requiere tanto presupuesto, tanto dinero para poder llevar a cabo estas acciones porque nosotros somos un ejemplo, nos galardamos en el 2013 y no pedimos ningún presupuesto adicional. Con el mismo presupuesto que teníamos hicimos lo que era necesario para poder obtener galardón. La utilización de luces LED, el cambio de los inodores y la grifería fueron solamente algunas de las acciones que hicieron respirar la tierra y contribuir con la economía de la oficina de suministros, ya que antes de implementar los cambios, esta instancia pagaba mensualmente por la luz y el agua aproximadamente dos millones de colones. Ahora pagan alrededor de un millón de colones. Es decir, los gastos y el impacto ambiental se redujeron a la mitad. Nos dividimos en varias comisiones y cada uno tiene un coordinador que tiene varios colaboradores para poder lograr estas metas. Para obtener ese reconocimiento, no solo se necesitó voluntad por parte de los funcionarios, sino también conformar 10 equipos de trabajo comprometidos. Uno de ellos se encargó de reducir al máximo el uso de combustibles. Ahora estamos con la idea de mantener el plan y pues ojalá otras unidades en la U logren tener esa conciencia y apuntarse en lo que es el ahorro de combustibles. La oficina de suministros recibió de manera oficial la bandera azul ecológica el pasado lunes 21 de julio.